Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Ya tenemos una máquina CNC, pero ahora queremos usarla, ¿verdad? Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo colocar la herramienta Dremel. Os contaré algunas cosillas de ella. Veremos cómo calibrar el .0 o Home y veremos cómo podemos cargar un fichero G-Code en Universal G-Code Xender. Así que, ¡empezamos! Bueno, de la Dremel poco os puedo contar que no sepáis. Este tipo de herramientas son muy útiles ya que podemos ponerle diferentes tipos de brocas, fresas, para hacer diferentes trabajos. Por ejemplo, esta es una broca de corte. Tenemos aquí una fresa de alta velocidad o una fresa en punta de diamante. Todas muy útiles para hacer, ya os digo, diferentes tipos de trabajo. La Dremel que yo uso es la Dremel 4000, como podéis ver aquí. Y bueno, lo que nos importa ahora mismo de todo esto es esta rosca que tenéis aquí, que es la que vamos a usar para anclar la Dremel a nuestra CNC. En mi última visita a un centro de estos de vircolaje, he podido comprobar que muchas marcas están optando por poner esta misma rosca. Es decir, mismo tamaño y mismo paso de rosca. Lo que quiere decir que iban a ser compatibles. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que podemos usar una herramienta que no sea Dremel. Que siempre es bueno porque podremos optar a algo más económico. Pero eso sí, si optáis por otra marca, otro tipo de máquina, aseguraos que siempre traiga el selector de velocidad. Ya que algunas no lo traen y es importante para poder trabajar con diferentes tipos de materiales. Y bueno, montarla no puede ser más sencillo. Simplemente la roscamos en su hueco. Aquí estamos. Dejamos los controles hacia el frente. Y con un destornillador apretamos el tornillo para dejarla bien fijada. Bueno, como habéis podido comprobar, tanto la velocidad como el encendido de la Dremel es completamente independiente de la CNC. Y bueno, antes de ponernos a ofresar nada, tenemos que calibrar el punto inicial o el punto home. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues el punto inicial o el home es el punto donde la máquina va a iniciar a hacer su trabajo. Bueno, como nosotros no tenemos finales de carrera que nos delimiten por hardware el origen de nuestra CNC, se lo tenemos que decir por software. Esta opción a mí me gusta porque podemos configurarlo libremente en cada trabajo. Por contra, el problema que hay es que tenemos que hacerlo en cada trabajo. Bueno, como aprendimos en el vídeo anterior, con estos controles de aquí podemos mover nuestra máquina libremente. Entonces, ¿de qué se trata? Pues con estos controles vamos a ir colocando primero en los ejes X e Y la máquina en el punto donde queremos que nuestra máquina empiece a trabajar. Y lo vamos a hacer a pequeños pasos. Por ejemplo, yo de momento lo voy a dejar en 10 milímetros. Así que primero vamos con el eje X, la vamos moviendo, por ejemplo, hasta ahí. Y el eje Y lo colocamos ahí, por ejemplo. Ese es un buen punto. Bueno, ahora iríamos con el eje Z, que lo vamos a hacer a pasos muy pequeños. Por ejemplo, lo podemos modificar aquí de 0,2. Para esto lo ideal sería tener nuestra démel encendida, lo que pasa es que donde la estoy grabando no me llega el cable. Así que lo que haríamos sería ir bajando muy despacito el eje Z hasta que veamos que empieza la máquina a perforar un poquito. En este caso sería más o menos ahí. Voy a quitar un punto. Con esto, la máquina ahí empezaría a orar un poquito y sabríamos que nuestro eje ya está bien colocado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para decirle a Universal Gecko de Sender que ese es nuestro punto de origen? Pues muy sencillo, simplemente le damos a Reset 0. Y la máquina automáticamente siempre volverá ahí cuando termine de hacer un trabajo o cuando le demos a volver a 0. Así que ahora ya sí que estamos listos para cargar el código. Vamos a verlo. Bueno, los ficheros de código G son estos que vienen con la extensión .ngc. Estos contienen las instrucciones que le dicen a la máquina el camino que tiene que recorrer para realizar el fresado. Muchos me vais a preguntar cómo se hacen estos tipos de archivos, etc. Bueno, el objetivo de estos vídeos no es cómo generar estos archivos, sino cómo construir la máquina y hacerla funcionar. Aunque ya veremos más adelante cómo podemos hacer algunos de estos archivos. Bueno, yo lo que he hecho ha sido generar un archivo a partir del logo del canal y lo vamos a fresar o grabar en madera. Para cargar el archivo simplemente le vamos a dar aquí a Browse. Y esto es un explorador, buscamos dónde tenemos el fichero .ngc. Lo seleccionamos y le damos a Abrir. Bueno, pues una vez que le demos aquí a Send. Recordad que antes de darle a Send tenéis que configurar el origen de nuestra máquina. Una vez que le demos a Send, la máquina se va a poner automáticamente a trabajar. No le voy a dar ahora mismo porque la Dremel mete un poquito de ruido y no me gusta cómo suena luego en el micrófono. Así que yo le voy a dar, lo voy a grabar y os lo voy a enseñar en tiempo real. Es decir, ni voy a acelerar el vídeo ni nada por el estilo, para que veáis cómo trabaja realmente la máquina. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Especha! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿qué os parece? La verdad es que este no ha quedado muy bien porque también hay que tener cuidado a la hora de elegir el material y la fresa que estamos usando. Por otro lado también he hecho esta S de Star Wars, mirad así, que ahora os pondré el vídeo al final para que veáis cómo lo ha hecho, pero para que veáis que lo hace bastante bien. Y con esto ya podemos dar por terminada la máquina CNC. Si lo digo entre comillas porque todavía me quedan un montón de cosas que os quiero contar. También me quedan por hacerle varias mejoras y hacer muchas, muchas horas de pruebas para sacarle todo el jugo y todo el rendimiento a esta CNC. Pero con lo visto hasta ahora ya somos capaces de construir y usar una CNC. Bueno, ya que se acerca el verano y en estos días de calor y tal, ando algo bastante ocupado y se me viene algo encima que ya os contaré. Pero sí que me gustaría hacer un vídeo de cómo generar código G al menos con Inkscape que es bastante sencillito. Bueno y esto ha sido todo, dadle un like si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros al canal si no queréis perderos nada. Así que sed felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.